El FMI ve a Estados Unidos evitando la recesión, pero la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% del Banco de la Reserva Federal este año y el próximo, dijo a los periodistas la directora gerente Cristalina Georgieva el jueves, 26 de mayo, en Washington, D.C. Sobre la base del cuarto trimestre al cuarto trimestre, esperamos que la economía crezca un 1,2% este año y mantenga el impulso hasta 2024. Vemos que el desempleo aumentará lentamente para acercarse al 4,5% para 2024. Mercado. Ahora bien, esta demanda resiliente y el fuerte mercado laboral son algo así como un arma de doble filo. Ciertamente han sido un impulso para las familias estadounidenses, pero también han contribuido a una inflación más persistente de lo que se había anticipado. Ahora esperamos que la, inflación subyacente de P.C. caiga solo lentamente, terminando este año en alrededor del 4%. Y vemos que la inflación se mantendrá por encima del objetivo a mediano plazo de la FED durante todo 2024, dijo Georgieva en una conferencia de prensa virtual desde la sede del FMI. Más temprano ese día se reunió con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el presidente de la FED, Jerome Powell. Ella dijo que habían discutido el punto muerto sobre el aumento del techo de la deuda y el impacto en la economía global. Estamos muy interesados en ver una resolución lo antes posible. Y recordemos, ahora estamos en la hora 12. Por lo tanto, tener un buen resultado para Estados Unidos y para la economía mundial es primordial desde una perspectiva global. Pensamos en el mercado del Tesoro de los, Estados Unidos como un ancla para el sistema financiero global, y esta ancla debe sostener algo sólido. Entonces, en un momento de incertidumbre significativa, no permitimos que se produzca un daño autoinfligido a los que ya sufre la economía mundial, dijo Georgieva. Si no se encuentra una manera de aprobar una legislación que eleva el techo de la deuda, podría conducir al primer incumplimiento de pago, de Estados Unidos ya en junio, advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Esto podría conducir a tasas de interés más altas para la deuda soberana, aumentando la presión sobre los países que ya luchan con mayores costos de endeudamiento, advirtió el FMI. Si se pasa el umbral, en otras palabras, si estamos en un territorio donde no se encuentra una resolución y Estados Unidos tiene que recortar el gasto y, finalmente llega a mediados de mes, la cuestión de si Estados Unidos cumple con el servicio de su deuda se vuelve muy real. Entonces estamos en territorio desconocido. El informe del FMI también encontró que es posible que la FED deba mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo debido al gasto sostenido de los consumidores y al desempleo históricamente bajo. Mire, los datos que hemos, obtenido y, de hecho, esto se está confirmando y es que la inflación sigue siendo obstinadamente alta, especialmente el PCE central nos dice que ese es el trabajo que aún no está hecho. Hicimos una evaluación sobre la base de los datos. La FED está algo por debajo de esa evaluación. Pero, francamente, debemos continuar siguiendo los datos y ver cuánto se necesitaría para llevar la inflación a la, meta y cuánto tiempo llevaría llevar la inflación a la meta. Basically, that means that... Look, the data we have gotten, and actually this is being even confirmed today, is that inflation remains stubbornly high, especially PCE is telling us that there is... The job is not quite yet done. We made an assessment on the basis of data. The FED is somewhat below that assessment, but frankly, we need to continue to follow the data and see how much it would take to bring inflation to a target and how long it would take to bring inflation to target. Such that there has to be action on the revenue side, there has to be a look at entitlement programs, particularly Social Security and Medicare, and they have to look at the... If the threshold is passed, in other words, if we are in a territory where no resolution is found and the U.S. has to trim down spending and it ultimately comes mid-month, the question of the U.S. servicing its debt becomes very real, then we are in uncharted territory. Thank you.